Hoy queremos darle la bienvenida a un programa muy especial para mí, para nosotros. Este es un programa lleno de matices, lleno de sentimientos encontrados. La mayoría de ustedes han conocido por los medios de comunicación, por todo lo que han visto, por todo lo que han leído, el resultado de una historia aterradora que parece sacada de cualquier serie de terror de Netflix. Esta es una realidad desgarradora que hoy, aún después de meses, es difícil de asimilar, es difícil de creer. Es la historia de un hombre maravilloso, prudente, amoroso, exitoso y leal, que nos dejó solos en este mundo gracias a las manos criminales que nos lo arrebataron. Ustedes conocen la historia, pero para quienes no lo conocieron personalmente, hoy le hacemos un homenaje a Mauricio Leal y a Marleni Hernández en la sala de Laura Cunha. Cris, buenas tardes. Hola Lau, hoy es un día, como decías, tuve muchos sentimientos encontrados. Este es un hombre que yo pude conocer desde lo profesional. En mi experiencia como periodista trabajé varias portadas con él. Era un hombre impecable en su trabajo, profesional, que tenía siempre una sonrisa para uno. Pues hoy todos sus amigos, las personas que lo conocimos, las personas que compartimos con él, vamos a estar aquí hablando de lo que conocimos de Mauricio, de cómo era él, de su alegría que lo caracterizaba todo el tiempo, de su positivismo, porque además era un hombre increíblemente positivo, un hombre absolutamente creyente, pegado a Dios, pegado de Dios, y eso era lo que reflejaba todo el tiempo. Por eso vamos a empezar con nuestros invitados el día de hoy, que además queremos agradecer porque sabemos que este no es un tema fácil y este no es un programa fácil. Esta es una mujer que nos ha llenado de alegrías, que nos ha puesto a cantar, que nos ha llenado de orgullo, porque en muchas partes del mundo pues ha llevado en alto el nombre de Colombia. Y es una mujer también con una sonrisa particularmente hermosa. Démosle la bienvenida a Panilú. Hola, hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar acompañándolos en este capítulo tan bonito, de homenaje a una persona tan bonita. Tan valiosa, ¿no, Fanny? Bueno, Fanny, estaba diciendo, bueno, a Fanny la tenemos desde lejitos porque no se encuentra en nuestro país. Fanny, gracias por habernos dicho que sí, por haberte conectado hoy, domingo, seis de la tarde, que sabemos que no es un día fácil, para hablar de este hombre maravilloso que era Mauricio. Fanny, ¿cómo conociste tú a Mauricio? Mira, yo lo conocí, Lau, hace 17 años, empezando mi carrera. Yo tenía que ir a cantar a la Feria de Cali, mi ciudad, por primera vez. Y Franklin Ramos lo quería muchísimo y Franklin me arreglaba y teníamos una amistad muy bonita, ¿no? Y él me dice, yo tengo un amigo increíblemente calentoso en Cali y como yo no puedo ir, él te tiene que arreglar. Y me acuerdo tanto de esa oportunidad, me acuerdo hasta cómo me maquilló, me acuerdo que tenía puesto. Fue tan impactante conocerlo porque él tenía su local en el Intercontinental, en Cali. Tenía su peluquería divinamente puesta, como siempre, siempre todo lo que él hacía era impecable, muy pensado y con mucho amor. Y desde que lo conocí, esto fue como infatuation, ¿no? Fue como amor a primera vista, seguimos trabajando juntos toda la vida, ¿no? Él después se viene para Bogotá. Bueno, me maquilla con amarillo, así como el sol en los párpados, verde, amarillo, me puso de todos los colores. Yo estaba también vestida así como, en esa época me vestía con elementos que me hacían los artesanos y, bueno, todos eran muy coloridos y él me maquillaba muy colorido. Entonces, desde ahí iniciamos una vista muy bonita, un camino de trabajo, pero era un trabajo compartido. Era como que el reto de yo estar creciendo y él estar creciendo y era darnos la mano y andar por ese rumbo de búsqueda de un sueño, los dos cada uno en su campo, ¿no? Y cada uno con admiración mutua. Que fue lo que siempre nos unió, ¿no? El deseo de que al otro le fuera bien y el inmenso orgullo de lo que era el otro. Entonces, fue una amistad siempre muy entregada, muy bonita y muy honesta. Fanny, ¿cómo este vínculo se vuelve tan fuerte? ¿Cómo esta amistad se vuelve una cosa en la que siempre están juntos y pasa a este grado? Porque era un compartir permanente. Entonces, empiezas más. A ver, yo nos demorábamos horas. Mi madre que anda conmigo siempre era como que, a ver, a ver, apúrenle, que es que ya es hora. Y eran horas de charla, horas de intimidad, de compartir nuestros secretos, nuestros sueños, nuestros chistes. Yo creo que yo con nadie he sido como era con él, que, o sea, me volvía así como una niña también, ¿no? Y que echábamos chistes, nos repiábamos todo el tiempo, hablábamos de nuestros sueños, hacíamos planes. Él me escogía la ropa, yo lo refutaba, él compraba sus tenis, yo se los admiraba. O sea, era como una complicidad muy grande de dos niños jugando su juego favorito, ¿no? Y creo que cuando hay esa autenticidad, esa entrega tan sincera de corazón, esa transparencia en una relación como que te dudas, en lo más íntimo que es tu corazón, empiezan a crecer lazos bien importantes y bien fuertes. Fanny, esa convivencia que tú dices que tuviste con él, porque te vimos, y lo vimos a él en redes también, pues meses contigo en México, por ejemplo, que tú eres una estrella, mejor dicho, de verdad, de talla recontra internacional allá, en México te quieren mucho. Y Mauricio estuvo contigo en muchas de esas giras que duraban tres y cuatro meses. ¿Cómo era la convivencia con Mau? ¿Cómo era ese día a día con él? Divertidísimo. Comíamos juntos, hacíamos deporte, salíamos a hacer turismo cuando no teníamos que trabajar, nos tomábamos todas las fotos del mundo, él me tomaba, yo le tomaba. Fantaseábamos, hablábamos de belleza, porque también era súper maridoso, ¿no? Entonces, él como que ahí se cuidaba muchísimo, pero también salíamos y comíamos rico, nos divertíamos mucho, era como siempre todo era la excusa para reírnos, para reírnos, ¿verdad? Y él era impresionante como íbamos de compras de maquillaje y él compraba su kit de maquillaje por cada una de sus mujeres que amaba, porque él, Laura, a ti, esa representación tan bella que te da contigo, con Caro, con Andrea, con tantas mujeres que él cuidaba, porque realmente siempre llegaba con, baby, tengo esto nuevo, tengo esta base nueva, no, imagínate este producto nuevo, esta marca no nueva que te va a quedar divina, sabía cómo ponerte la pestaña, cómo pintarte la ceja, cómo entresparte el pelo y a cada una nos hacía algo diferente. Entonces, en esos días aprovechábamos para ir a comprar ropa, para ir a comprar maquillaje, para tomarnos 80 fotos, últimamente para hacer TikToks. Era tan auténtico y tan honesto, con cada cosa que hacía y realmente con una entrega de corazón. Muchas veces decían, baby, si no hay presupuesto, yo me pago el tiquito, pero yo voy con vos, así. O sea, el día que te casés, mi regalo para vos, para vos, para hacer, por favor, si me das el honor, yo te voy a regalar el maquillaje, yo te... Así era, o sea, era una persona que desbordaba amor en todo. Yo le decía, yo le decía, Mauro, esas manos tuyas tan bellas, porque son tan delicadas, qué amor con el que nos tocas, porque era como una suavidad con el pincel, con la mano, con la limpiadita del ojo, debajo del ojo. O sea, con sus gafitas que se han comprado, se han comprado recientemente, porque decía que ya no veía alguien, entonces que la gafan y me permitía ver más claramente. Y todo lo hacía por dejarnos bellas. Honestamente, Cristina y Laura, ustedes que tuvieron la oportunidad de conocerlo, como yo, es una gran pérdida, porque era una persona blanca, transparente y brillante, llena de luz, y va a ser muy difícil reemplazarlo en la vida de tantas personas, de sus empleados, que se pega para con sus empleados. Si ustedes me dejan hablar, yo sigo hablando eternamente, porque tengo tantas cosas que decir de él. No, mira, y nos pasa a todas, Fanny, no solamente a ti, y nos pasa a todas, y además me hiciste recordar, con eso que decías, de que a cada una le tenía como, sabía que le gustaba a uno, entonces él salía a sus viajes y llegaba con un regalo. Entonces, me acuerdo, y todavía tengo un brillo de una marca de maquillaje, que a mí me encantaba, y que buscamos en Colombia un montón, y no lo conseguimos, y en uno de los viajes que hizo, llegó con el brillo que yo quería, y me dijo, mira lo que te conseguí. Cada vez que te lo eches, tienes que pensar en mí, porque te lo traje yo. Entonces, era ese tipo de ser humano, o sea, era... Generoso. Generoso, eso, esa es la palabra. La generosidad era, creo que, de las cosas más lindas y más evidentes de Mauricio. Lau, ustedes están hablando de tantas cualidades que tenía él. Quería preguntarte, Fanny, ¿cuál fue esa enseñanza que él sembró en ti, que te dejó? Mira, hacer las cosas con amor, pensar mucho en los demás, siempre luchar por tus sueños, ser honesto, transparente y claro, porque él decía lo que pensaba. Nunca abandonar, nunca abandonar lo que querías en tu vida, porque tus metas realmente son el alimento, ¿no?, de cada día. Tantos mensajes. El amor, por sobre todas las cosas, en lo que haces, ¿no?, que ese fuera tu mayor motivación. A mí me gustaba mucho ver como él, en su salón, que era su gran sueño, y afortunadamente la vida y Dios le dio la oportunidad de cumplir tantos sueños, ¿no? Ver como cada motivación de él era la gente, más que él, más que él. Entonces, creo que cuando la motivación tuya es de esta generosidad, cuando tú empiezas que la gente llegue a ti, se sienta amado, bien tratado, atendido, te sientas estrella, te sientas bella, es como que esa entrega tan honesta que la transmitía muchísimo. Y vivía conmigo mi sueño, alguien cantaba la música. Entonces, como, así como hizo su canción y su video, él, ay, baby, cantate rancheras, rancheras urbanas, porque no me haces caso. Lo mismo le digo a Shaila, a Shaila, que haga rancheras urbanas, y ninguna de ustedes me hace caso. Ay, no, entonces él oía mis canciones, y él me opinaba de mis canciones, y se las aprendía antes que nadie estaba haciendo un super hippie. No, era un compartir tan orquestos por 17 años, tan divertido, porque yo les celebraba, yo les decía que su salón era mío, ¿no? Entonces, está Maí, tú le estás a mi familia, y yo llegaba allá, y a los empleados les decía, es que la jefa aquí soy yo. ¿Viste la transferencia que te diste a tu visa? Claro que sí, ya que ellos saben. No, era un eterno compartir de su sueño con el mío, que se juntaba siempre que estábamos juntos, ¿no? Y estos últimos seis meses, que le agradezco a Dios, estuvimos tan juntos, tan juntos, porque, no sé, estos últimos seis meses, tuve tanto trabajo, y cuando no tenía trabajo, me iba con mi hija, hacerme las uñas, y era como mi casa, ¿no? Entonces, bueno, tantas enseñanzas, tantos recuerdos, y tantas expresiones de amor, que es lo que le agradezco a Dios, me permitió, durante los últimos meses de su vida, iba a mi casa todo el tiempo, desayunaba conmigo, jugábamos, parqué, o sea, no, los últimos seis meses fueron realmente como el desquite y el regocijo de compartir muchísimo, de hablar tantas cosas. Fanny, ¿qué planes quedaron pendientes con Mauricio? Muchos, la vida entera, o sea, su mamá y mi mamá eran amigísimas, entonces se iban a ir en un crucero, y él me dice, ay, bien, y hasta yo me pego, nunca sabe, ¿no? Porque siempre con la intención de encontrar un amor, ¿no? Yo también me pego, uno nunca sabe, yo, abuelo, yo también me pego. Entonces, digamos que ese personalmente fue un plan que quedó pendiente, llevar a nuestras madres a un crucero, siempre quisimos que fueran amigas, y siempre, venga, váyanse a ustedes a pasarla, bueno, porque las dos trabajaban con nosotros, entonces, digamos que compartimos también ese proceso de tener a nuestras madres siempre, ¿no? Y de sentir lo que es tener el apoyo de tu mamá permanente y sentirte también un poco responsable sobre tu mano, que es una responsabilidad bonita, ¿no? Es una lealtad bella para con quien te dio la vida, que es tu madre, que además te da la culpa oscuro. Eso también lo compartíamos. Entonces, nos íbamos esa semana a Cali, nuestra Cali, y yo abrí los huevos con americanos, y él bajaba conmigo el fin de semana, el sábado, y me mandó una cantidad de referencias, esto fue un día antes de morir, una cantidad de referencias, porque yo me iba a poner un enterizo azul, y él estaba frustrado con que yo no fuera de blanco. Y, pues, baby, así no, así no, vos tenés que estar de blanco, y tenés que ponerte de blanco, y me mandó fotos de Ariana Grande, o sea, una cantidad de artistas, puedes estar ahí, y te quiero ver así, entonces hicimos la planta junta, juntos, yo le saqué de mi clóset esto, con esto, con esto, y él se ve espectacular, y ya el domingo no hablamos, y ya, pues, ya no volvimos a hablar, pues. Esta fue nuestra última conversación, porque él se metía en todo, en cómo llevaba el pelo, en cómo me maquillaba, en la ropa que me ponía, así fue en la voz, todas las temporadas que me acompañó, ¿no? Yo desarrolló con mi equipo una amistad bien cercana, y, bueno, con él era más allá que solo un equipo, ¿no? Éramos amigos. Entonces, esa fue nuestra última conversación, y quedaron pendientes la vida como plan, porque siempre planeamos compartirla. ¿Sí te pusiste el blanco o no? Sí me puse el blanco, conseguí uno que brillaba más, porque él quería que brillara. Entonces, lo hicimos de mi clóset, cuando llegué a Cali, encontré este grupo de baile espectacular, y tenían este body lleno de luz, lleno de brillo. Él me decía, yo, tengo que pintar mucho brillo, entonces, y tenía flecos. Entonces, yo creo que eso era lo que él quería, ¿no? Un blanco que brillara, y que me viera siempre esplandecido. Y sí creo que lo logramos. Fanny, si hoy tuvieras la posibilidad de decirle algo a Mauro, ¿qué le dirías? ¿Qué gracias? Porque tocó mi vida inmensamente, que lo extraño mucho. Y yo trato, por supuesto, de perdurar. Trato de celebrar su vida. Yo tuve un sueño impresionante con él. Y él me decía que estaba bien. Estaba descansando. Estaba en paz. Me dio una cantidad de cosas más. Pero me dio mucha tranquilidad, en el sentido de saber que entender la vida, en lo espiritual, es lo importante. Esto es un paso. Y más allá de este paso, también, de hecho que Dios nota la oportunidad de vivir, y viene otro que es inmensamente superior, cerquita a Dios, es lleno de luz. Entonces, cuando me da tristeza, lo veo blanco, lo veo como en su video, de su canción. Con estas alas blancas, y con esta luz. Y descanso. Tuve la oportunidad de cantar en la iglesia, y digamos que algo de lo impresionante que me dio en el sueño fue, Fanny, gracias por irte cari lavada, cansada y orgullosa. Yo en la iglesia lo veía presente, yo lo sentía ahí. Y creo que ha sido la vez que más bonito cantado. Y le canté esta canción, donde él decía, no lloren por mí, estoy en un lugar donde no hay mal, donde existe paz, donde puedo descansar. Y así me lo imagino. Entonces, eso me da tranquilidad, para que las noticias pasen, y yo le diga, ¿Estás allá o estás bien? Y lo que ha pasado es una tragedia, pero tu vida ha sido un ejemplo. Y nos has dejado tantos mensajes, y tanto amor, y así me quiero ver, y así me quiero recordar, porque no podría ni dormir. Y entonces ya me ha dado él la paz que yo necesito, ¿no? Y recordar lo feliz y sonriente, es como mi mejor medicina. Fanny, gracias por haber aceptado esta invitación. Sabíamos desde el inicio que esto no iba a ser fácil, pero has dicho todo, y has dicho que lo más importante de lo que uno hace en el mundo, es la huella que deja en las personas que lo conocieron, o que compartieron con uno. Y yo creo que Mauricio dejó sembrada esa semilla del amor en todos y cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Te queremos mucho, Fanny. Tan bella, yo también a ti. Quiero proponerle a todas las que lo queremos tanto, que hagamos un libro con sus fotos, con sus recuerdos. Creo que podría ser algo muy bonito entre nosotras todas, como un proyecto, como un todo de quienes lo amamos tanto, de quienes fuimos sus compañeros de vida en este paso por este mundo. Y creo que este libro de este ángel estilista, que así es como lo veo yo, es Mauricio Leal, el ángel estilista, el ángel, porque vino y tocó muchas vidas, como cuando te transforma el pelo, así te transformó el corazón. Entonces, sería lindo ver esta transformación hecha plasma en un libro de recuerdos. Y me encantaría proponértelo para que juntas todas hagamos este proyecto bonito. Cuentas conmigo, pero al 100%, Fanny, es más. Me voy a poner de una vez a trabajar en el tema. Lo hacemos, convocamos a todas esas mujeres a las que nos transformó no solamente el pelo, como dices tú, sino el corazón, que esa frase podría estar dentro de ese libro perfectamente. Y claro que sí, conmigo cuentas. Y vas a tener acá parte de la logística en Colombia funcionando para eso. Me parece divino, divino. Fanny, un aplauso para ti, mil gracias. Un beso, Fanny. Gracias, gracias. Pasa feliz. Bueno, este es solamente uno de los testimonios que tenemos hoy aquí en la sala de Laura Acuña hablando de este ser humano maravilloso que tocó, así como dicen Fanny, y como podemos decir todas, no solamente la parte física, sino también el alma. Claro, Cris, que eso creo que muchos son muy buenos profesionales, pero que le toquen a uno el alma, el corazón y la vida, pues ese es un nivel superior. No, Fanny ha dicho algo muy lindo y es lo importante que había detrás de él, de la estrella, porque él era una estrella en su campo. Y esa luz creo que cobijó a mucha gente y hoy, pues tiene corazones llenos de alegría de saber que él va a estar bien, que está en un lugar donde va a descansar y que es lo que nosotros queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gabry, gracias por estar con nosotros aquí en este programa tan especial, tan del corazón. Cuéntanos cuántos años trabajaste con Mauro. Bueno, Cristina, bueno, gracias a ustedes principalmente por invitarnos a mi lado. Esto es un poco difícil para nosotros, pero queremos hacer el mejor homenaje a él, como lo merece, porque Mauricio, más que un jefe para mí y para todas las personas que lo rodeamos o que trabajamos para él, se convirtió como un amigo y un maestro a seguir. Maestro a seguir, una persona que no solamente pensaba en él, sino pensó en que cada una de las personas que trabajábamos ahí fuéramos protagonistas. Protagonistas y nos entregó todo su amor para cada día crecer y ser mejor personas, porque el arte no solamente se plasmaba en él, en lo que sabíamos y en cuanto al estilismo, sino en la calidad humana que le entregábamos a cada persona que se sentaba en nuestro puesto. ¿Cuántos años trabajaste tú, Gabriel? Seis años trabajé con Mayito. Seis años. O sea que en ese tiempo, Gabri, pues me imagino que ustedes viven un montón de cosas, pasan un montón de anécdotas. ¿Cómo era Mauricio como jefe? Mauricio y yo logramos tener una relación de amigos. O sea, ustedes primero se conocieron como amigos. Sí, con Mauricio me conocí en una fiesta, imagínate. Nos conocimos en una fiesta por medio de Jaime Sarmiento, que era en su momento la mano derecha de él. Tuvimos un feeling que tú no te imaginas. Yo trabajaba en Norberto Peluquería, donde trabajé cinco años, y en Norberto trabajaba domingos y festivos. Resulta de que esa fiesta fue un domingo y me iba como a la una de la mañana porque tenía que trabajar el siguiente lunes. Y se me acerca Mauricio y me dice, ¿tú trabajas en los lunes festivos? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿dónde trabajas tú? Yo le dije, Norberto, mira, te lo juro es que en ese momento yo no sabía que él era Mauricio Leal. ¿Sabes? Ah, ¿te estabas hablando con una persona? No, estábamos, pero yo lo amé, yo lo veía, yo decía, ay, tan divino. Yo le decía, ¿qué parecía? Una muñequita. Es que en esta relación tuvimos desde un principio. Y el miércoles de esa semana me llama Jaime Sarmiento y me escribe, baby, esto, hay una vacante en la peluquería de Mauricio Leal. Le caíste muy bien a Mauricio y él quiere hablar contigo, él quiere conocerte. En esa época a mi lado, yo te puedo decir de que yo entré como en un punto de estabilidad, estaba en una estabilidad tan bonita también que me daba miedo salirme de Norberto Peluquería, pero yo no sé, yo sentí algo en mi corazoncito y me fui ese miércoles para donde Mauricio, hablé con él, lo conocí, hice la prueba de peinado y maquillaje con él y hablamos como hora y media. Es que hora. Pero mira, hablamos de todo, de todo, de todo, menos de la peluquería, o sea, nos sentamos a hablar y él empezó a preguntarme muchas cosas y a querer conocerme, a querer conocer quién era, quién era yo, quién era mi familia, el por qué me había motivado a ir donde él, a decirme y siempre como, y lo que siempre hizo él en todos los años que lo conocí y desde ese inicio fue como resaltar siempre cada una de las personas que estaban a su alrededor porque para él todo el mundo era perfecto. ¿Y cómo toman la decisión? Vas, te hacen la prueba, hablan de todo y al final ¿qué pasó? Hice la prueba, y se le resulta de que la persona que se fue tenía un valor sentimental para Mauricio muy grande que se llama Andrés, él se fue a vivir a Nueva York y Mauricio estaba tratando de hacer muchas pruebas para poder encontrar a la persona que se mereciera ese puesto. Que quería estar ahí, que quería que estuviera ahí. Mira, yo hice la prueba normalmente a los estilistas, nosotros los estilistas, cuando presentamos pruebas en alguna pelujería, nos dicen de una vez sí, sí, empiezo a trabajar mañana y esto, pues mira, pasaron tres meses y después de tres meses me llamaron. ¡Ay! Se hizo esperar, Mau. Me llamaron y me llamaron un domingo como a las seis de la tarde a decirme que la oportunidad estaba allá, me llamó una administradora que trabajaba con él en ese entonces. Dios mío, mira, ese día fue terrible para mí. Yo dije, Dios, yo estaba súper feliz porque me había salido esta oportunidad esos tres meses, me la pasaba pegado al celular mirando, que era lo que hacían ahí a todas. Yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Todos los días él me paraba y le pedía a Dios, Dios mío, dame esta oportunidad porque tenía ese anhelo de estar ahí, no solamente en el tema del trabajo, en el tema de la labor, sino saber que el ambiente era divino, porque Mauricio cambió el concepto de todas las peluquerías en cuanto al ambiente y la energía y él hizo que todo fuera divino, mi amor. Gabri, estás hablando de cómo era él como maestro, como jefe, ¿crees que era por esto mismo que lo querían tanto las famosas? ¿Por qué? ¿Por qué esa cercanía con todas? ¿Por qué ese amor con todas? Mira, yo te puedo decir una cosa y es de que Mauricio, el talento de Mauricio era único, el talento de Mauricio era único, pero no solamente su talento hizo que la gente lo amara, sino su esencia, esa humildad y ese amor en su corazón que hacía de que la gente se sintiera cómoda con él y sin importar nunca era presumido, nunca decía yo tengo esto, tengo lo otro, sencillamente él esperaba amor de todas las personas y eso lo hacía grande y por eso todas lo querían, todos lo queríamos y él es un, no, él siempre va a estar en nuestros corazones mi amor, siempre. Gabri, esta pregunta te la quiero hacer con todo el respeto a la prudencia y la buena energía que a mí quiero que me caracterice en este programa de la sala de Laura Cuña y te la hago con mucho respeto hacia ti y hacia él y hacia todas las personas que te conocen, yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, creo que cuando fui la primera vez a Mauricio Leal hace muchos años la primera persona que me presentó fue a Gabriel y desde ahí en adelante pues entablamos también una relación muy cercana con Gabriel tú, a ti te sale una oportunidad en septiembre de emprender solo, de salir solo y ya volar tú solo y montar tu propio negocio y quiero que me cuentes cuál fue la reacción de Mauricio en ese momento porque además como yo le decía a Cris algún día Cris algún día tú te vas de mi lado a mí me va a dar muy duro pero me voy a poner muy feliz porque al final pues claro todas las personas tenemos derecho a surgir, a salir, a hacer nuestras cosas, a soñar y a hacer realidad nuestros sueños y eso no debe tildarse de otra manera, es así, son los sueños de las personas y lo mínimo que uno puede hacer como amigo, como gente cercana, como persona cercana es apoyarlos, ¿cuál fue la reacción de Mauricio? Yo sé cuál fue porque estuve muy cerca al proceso pero ¿cuál fue la reacción de Mauricio en tus palabras? Bueno, esto para mí fue un proceso mi lado, un proceso porque Mauricio más que mi jefe era mi amigo, mi amigo y siempre traté de hacer las cosas de la mejor manera mi lado, este sueño inició hace mucho y Mauricio desde que inicié a trabajar con él él me decía baby tú tienes que emprender, él me lo decía, yo te lo digo con todo mi corazón mi amor, él me decía yo baby tú tienes que emprender, tú tienes que sacar adelante y si no quieres emprender yo soy feliz de que estés acá conmigo toda la vida, ¿sabes? Cuando yo decidí emprender mi lado, iniciamos una gira nacional con Cristian Incapié que es mi socio y me está acá con nosotros y empezamos a hacer la gira, Mauricio incluso nos estaba apoyando al lado de Esteban, el fotógrafo de él e hicimos unas fotos para publicar y hacer la publicidad de toda esta gira donde salíamos los tres finalmente no hicimos la gira con Mayito porque Mayito empezó con el proyecto de Chía iba a abrir el tercer piso de la peluquería y nos apoyó a los dos él me dijo háganle muchachos nosotros nos íbamos domingos y lunes a viajar para empezar a ver qué respuesta íbamos a tener de parte de la gente de otras ciudades y nada le metimos todas las ganas y todo fue tan bello que los días de descanso los pasamos en otras ciudades y en la semana trabajamos ahí en la peluquería. el día que ya iniciamos obra yo le mandé un mensaje a él porque nunca fui capaz de mirarlo a los ojos y decírselo a mi lado y yo le decía a él Mayito he buscado la mejor manera o el mejor momento para poder decirte esto de frente pero no soy capaz cuando te tengo de frente porque porque no soy capaz no quiero hacerte daño no quiero que sientas mi desvial sí como si yo fuera a desvial contigo porque realmente mi lado lo único que quise siempre fue hacer las cosas de la mejor manera y le informé desde un principio todo lo que quise hacer para que él me apoyara y su respuesta siempre fue positiva Mauricio me dijo no entiendo porque tienes que estar así Gabriel tú sabes que acá cuentas conmigo lo único que te pido es que el tiempo que vas a estar en la peluquería lo respetes y respetes los horarios de acá pero acá cuentas conmigo ese era él y les digo que estuve yo muy cerca del proceso porque desde que iniciaste con las giras yo también hice un video para invitar a la gente en Bucaramanga si no estoy mala que fueran a la gira que ibas a hacer este y yo sé la bondad que vivía en el corazón de Mauricio y sé lo que opinaba de esto obviamente pues nadie tú tampoco estabas completamente feliz él tampoco estaba feliz pues obviamente era un cambio y es un cambio que toca aceptar y es muy duro porque uno también genera vínculos eran amigos bueno una cantidad de cosas que pasan ¿sabes? y que pero eso eso no pasa de ahí y yo sé que Mauricio siempre apoyó la iniciativa aunque no era pues fácil yo sé que tú empezaste este recorrido de tu emprendimiento empezaste a hacer obra hiciste pues todo el espacio que además es muy lindo y que yo en redes sociales he puesto también pero tú en ese momento que era octubre digamos que principios de octubre pues tenías a tu gente Gaby tú tenías a tu gente ya contratada también habías hecho pues las pruebas y tenías ya tu gente que te iban a ayudar en ese lugar cuando toda esta situación pasa cuando esta tragedia nos golpea tan duro a todos muchos de tus compañeros quedaron sin piso quedaron así porque en Mauricio Leal todo el mundo es una familia y digo es porque cuando todo esto pasa y tus compañeros empiezan a tocar tu puerta tú les dices que sí a la mayoría pues a los que pudiste creo está como ¿qué porcentaje? como el 60%? estamos como el 70% de las personas que estábamos ahí nosotros Gabriel ¿qué hiciste tú con la gente con la que ya ¿cómo hiciste todo este...? nosotros ya teníamos un pequeño grupo de trabajo a mi lado para iniciar todo de la peluquería donde Mayito íbamos tres personas que era William Borges mi expareja que siempre ha trabajado en equipo conmigo de hecho él creció al lado de Mayito y al lado mío él me estaba apoyando con esto y un técnico capilar que se llama Fabián para iniciar todo este tema teníamos dos estilistas más que venían de Chile un chico de Norberga con personas con las que yo ya había trabajado que conocí que conocí hace mucho tiempo pero cuando pasa esto Dios mío esto fue caótico mi amor todos los chicos querían trabajar con nosotros ya teníamos los puestos para estas personas pero yo les dije a ellos no pelados vamos a meternos acá todos vamos a donde quiera que sea nos acomodamos nos tocó pedir un día astillas a la portería del edificio para poder trabajar ahí en medio de la peluquería y ver todo esto de mi lado y ver a los pelados ahí encima en medio de la tristeza en medio de la emoción que teníamos también de averir esto no queríamos no sé ni cómo explicarte esto mi lado esto fue un encuentro de emociones terrible donde donde sin esperar estas cosas tan espantosas teníamos que poner la cara alegre a la vida y a las personas y saber de que todos los días llegaban a preguntarnos lo mismo mi lado a preguntarnos qué pasó qué pasó donde ni nosotros mismos lo teníamos claro Gabri pero vamos a hablar de lo bonito y es que acogiste a todos tus compañeros yo quería preguntarle precisamente si Gabri ese legado si esa generosidad hace parte del legado que Mauricio dejó en ustedes yo puedo decirte que lo que se ha vuelto para mí una labor en estos momentos es honrar a Mauricio siempre toda mi vida lo haré porque él es una persona que hizo que yo volviera a creer en mí que volviera a creer en que todo era posible porque para él todo era posible mi amor Mauricio era un ser amoroso un ser que sin esperar nada cambió de nadie él ayudaba a la gente ayudaba a que su mamita siempre estuviera perfecta ella llegaba todos los días a la peluquería o cuando podía ir y tú la veías y yo la molestaba y ella Mauricio era divino lo que yo quiero hoy en día con todo esto mi amor es tratar de no dejar morir su nombre y lo digo con con certeza y con amor en mi corazón y con seguridad en mi corazón yo trabajo todos los días de mi vida mi amor siempre poniéndolo a él en alto porque esto es por él esto es por él y Mauricio Mauricio merece que podamos seguir con la familia que él construyó durante tanto tiempo Gabri que tus compañeros hayan querido trabajar contigo habla también muy bien de ti ¿sabes? porque porque eso quiere decir que hay una unidad y que también hay un que también hay un un sentimiento de un vínculo un vínculo fuerte entre ustedes ¿qué es eso que más te enseñó Mauricio de todo lo que viste durante todos estos años como jefe como líder de ese equipo ¿qué vas a poner en práctica ahorita? tú Mauricio me enseñó de que uno no debe ser egoísta a mi lado de que uno también tiene que permitir de que la gente brille que la gente sea grande de que la gente crezca de que las personas puedan entregar y puedan mostrar todo lo que saben porque muchas personas y te lo digo por experiencia propia antes de conocerlo a él me daba miedo lanzarme y mostrar lo que sabía porque no era seguro ¿sabes? y aún tengo muchas inseguridades en mi vida pero él me enseñó de que sí es posible que es posible y es lo que yo todos los días le digo a los chicos y se lo digo al grupo de trabajo les digo pelados yo no quiero que ustedes me vean a mí como un jefe porque no lo quiero yo quiero seguir siendo su amigo pero si dicen su amigo vamos a brillar todos vamos todos cogidos de la mano vamos a sacar adelante esto porque porque eso de ustedes y siéntanse dueños de esto porque ustedes son los dueños de esto si tú tuvieras a Mauro si él te escuchara si tuviera la posibilidad de oírte ¿qué le dirías hoy? yo le diría a mi misma yo le diría gracias, gracias me adito porque 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 ay Dios mío es que yo soy sabemos que no es fácil Gabri que vienen muchos recuerdos a la mente en este momento es una situación difícil pero sé que las palabras son de generosidad de todo lo que dejó en ustedes de esto que nos has contado en este momento y de todo aquello que cuenta la gente que estuvo cerca de él como tú que pudo compartir tantas cosas más allá de un trabajo porque como tú bien lo has dicho acá él no solo era un jefe él era un amigo fue un papá para muchos que ya vamos a hablar de eso acá en la sala de Laura Cuña fue una persona de amores que amó a quienes a quienes rodeó que entregó todo lo que tenía y más de algo y hoy tenemos la oportunidad de enaltecer su nombre y de hablar del ser humano que era entonces ¿qué le dirías hoy? Amado yo sé que está aquí presente yo sé que él siempre está presente en la casa de todos sus amigos y de los que lo queremos tanto entonces ¿qué le dirías hoy? gracias gracias dijo Fanny yo le diría a él gracias 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 Marito porque pues pucha porque tú eres un berraco porque mereces porque gracias a ti y gracias a a todo ese amor y a todo ese empeño que pusiste para nosotros hoy en día podemos salir adelante y sacar adelante nuestras familias podemos podemos aportarle a todo mundo y enseñarle a todo mundo lo que nos has enseñado tú a nosotros porque 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 tú eres grande tú eres grande y te lo digo grande porque tienes tú tienes el corazón más bello que he conocido y eres el hombre más humilde y amoroso que 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 ha estado en esta tierra y yo sé que desde donde quiera que estés yo sé que va a estar cuidándonos a todos nosotros así es sí Gabri sí Gabri gracias por haber aceptado esta invitación y ¿sabes qué? éxitos éxitos en Valente éxitos en tu peluquería éxitos a todos los muchachos que están allá sé que les va a ir muy bien porque tú también haces las cosas bien porque uno pasa por momentos difíciles en la vida tiene que tomar decisiones complicadas pero eso no nos define eso son simplemente situaciones que uno tiene que atravesar para para mí para de pronto dar un paso adelante y ayudar a más personas entonces todos los éxitos del mundo Gabri ¿dónde queda Valente? aprovechemos Valente queda en la frente al parque la 93 en el centro comercial portobel bueno pues allá entonces estaremos todos haciendo fila en Easy sabemos que todo gran sueño empieza con un gran soñador por eso este 2022 Easy sigue cumpliendo el sueño de los colombianos por eso el 我í en el centro comercial portobel laaufen la empresa que el 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 del el el lo Estamos muy, muy emocionados, una felicidad grandísima, agradecerle desde lo más profundo de nuestros corazones a Isi, a la señora Marta Bogada, a Laura Acuña, a Marta, a Dianita, a todas las personas que hicieron parte de este sueño, a cada una de las personas que trabajaron y que se preocuparon por cada detalle de nuestro nuevo hogar, de nuestro apartamento. Y terminamos nuestro día. El es Andrés Hernández, que además está aquí hoy en la sala de Laura Acuña porque él voluntariamente quiso estar aquí presente, donde estamos todos los amigos de Mado, donde estamos todas las personas, o parte, gran parte de las personas que lo queremos mucho y que queremos hablar de cómo era él, de esa belleza de ser humano que era. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Y gracias por aceptar, gracias por querer venir. Gracias, Laura. Muchísimas gracias también a ti. Bueno, Andrés, ¿trabaja ahorita? ¿Estás también en la peluquería de Gabriel? Sí, ahorita actualmente estoy trabajando de la mano de Gabriel, de Cristian. Ellos se han comportado conmigo súper bien, de verdad abrieron su peluquería, su espacio para mí también. Y nada, pues estoy contento de pertenecer a ese equipo con ellos. Feliz. Andrés, ¿tú viviste una relación cercana con Marleni, tu tía? Sí, claro. Con Mauro, tu primo. Cuéntanos cómo era ella, ¿cómo la definirías tú? Bueno, mi tía estuvo muchas veces más cercana a nosotros. Mauricio siempre es una persona que siempre se destacó por su trabajo y el estar ocupado, pues por sus labores. Y pues mi tía sobresale porque estuvo mucho tiempo con nosotros. Estuvo, cuando llegaron aquí a Bogotá, ella siempre estuvo cercana con mi familia, con mi núcleo familiar. Entonces, nada, con ella, ella era la que hacía las reuniones de la familia, decía vamos a hacer un asado, vamos a hacer un sancocho. Entonces nos reunía a todos y siempre fue una mujer, una mujer de felicidad. Siempre fue muy amplia con todos, con su amor, con su entrega. Siempre se destacó por, siempre estar al lado de Marito, siempre apoyándolo. Andrés, muchos de los miembros de tu familia o varios de los miembros de tu familia se dedican a este negocio de la peluquería. Y tengo entendido que Marleni fue la primera que inició con ese negocio. ¿Cómo es esa historia? Sí, mi tía Marleni siempre, ella tuvo la iniciativa de empezar con su peluquería en un pueblo que ya saben de dónde es, de Mauricio, Cartago. Ella empezó allá y pues de ahí empezó a seguir sus pasos, su hijo, Marito. Y nada, ahí empezó todo después de Marito. Ya se unieron varios familiares y eso es como un legado que lleva a la familia. Es como el negocio de la familia, las peluquerías. Exacto, el negocio, exacto. Y ahí empezó pues todo lo que conocemos ahora. Andrés, ese lazo con tu tía era un lazo fuerte. Era una mujer entregada a sus hijos y a ustedes también, a los familiares. ¿Cómo era ella, quizás como una mamá que te acogió acá, a ti en Bogotá, que tuvieron la cercanía y que tú pudiste compartir tantas cosas con ellos? Sí, mi tía decía siempre el día que ustedes quieran venir, cuando ella empezó a oír hacer su vida, desde Cali, aquí a Bogotá, siempre decía el día que ustedes quieran pueden venir y siempre hacíamos las reuniones con ella. Ella siempre feliz de que toda la familia estuviera reunida. Eso siempre la caracterizaba a ella porque siempre nos recibía con sus brazos. Y lo mismo Marito. Marito, en muy pocas ocasiones estuvimos con él, te digo por temas del trabajo de él, pero siempre él estuvo ahí con esa intención de poder compartir así sea un ratito con nosotros y siempre eran así, felices con todos nosotros. Andrés, lo que tú viviste, tú te quedaste muchas veces en la casa de ellos, compartiste muchas cosas, digamos que en su intimidad, en su privacidad. ¿Cómo era Marlene como mamá? ¿Cómo la definirías tú a ella? No, mi tía es una mujer, un ejemplo a seguir porque siempre sacó sus hijos adelante, siempre, siempre, siempre. Ella vivió situaciones, nos contaba cosas que tuvo que pasar en su vida, momentos muy tristes, pero ella siempre sacó adelante a Mauricio y nada, pues eso te cuento. Siempre que yo iba a la casa de allá nos recibía, decía vamos a cocinar, vamos a hacer esto, luego vamos a ir de compras y siempre en algún momento compartí con ellos uno de mis fines de semana y fue todo el fin de semana con ellos, viendo películas, compartiendo, riéndonos y siempre había ese amor, siempre había esa ternura de parte de mi tía con Mauricio y nada, pues eso te cuento. Cris, Marlene era una persona que uno llegaba a la casa de ellos y Marlene me recuerda mucho a mi mamá porque es de esas mamás que todo el que llega a la casa tiene que comer primero, entonces siempre ofrecía comida y uno tenía que recibir siempre comida porque claro, era como su manera de decir bienvenidos, aquí estamos felices de recibirlos, entonces siempre ofrecía comida. Era una mujer que siempre lo recibía uno con una sonrisa y qué quieres hacer y a qué vas y entonces le hacía a uno charlas y entonces se metía tanto en la vida de uno también que uno la sentía súper cercana, digamos que esa forma de ser nemao que cada conversación no podía durar 10 minutos, todas las conversaciones eran de horas porque era muy buen conversador, pero además era de esas personas que se interesaban en lo que tú le estabas diciendo, entonces no preguntaban como por cortesía, sino que preguntaban de verdad porque estaban interesados en lo que tú tenías que contar. Entonces vivía orgullosa del trabajo que hacía, vivía orgullosa, era una mujer súper tranquila, así como la recuerdo yo, y era una mujer muy detallista en su forma de ser, es decir, a ella sí, a Andrés le contaba una cosa que estaba pasando en su vida, entonces ella después de los días volvía y preguntaba, ¿cómo te fue con esto? ¿cómo te fue con lo otro? ¿qué acabó de pasar con esto? Entonces era una mujer como eso, como que le interesaba lo que le pasaba a la gente. ¿Cómo era? Yo por ahí recibí información, Andrés, que Marleni, así como era especial con nosotros, que no éramos como parte de la familia, pues con la familia sí como que los recogía a ustedes a veces los fines de semana, se iba y los recogía y hacían planes, y hacía planes con ustedes, con los sobrinos. Sí, exacto, así como tú lo dices, sí, siempre ella estuvo dispuesta a ofrecer su casa, a ofrecer ese abrazo, de decir, vengas en un fin de semana para acá y compartimos, y así eran, las reuniones con ellos eran así, de todos estar ahí juntos, de ver películas, y siempre con mis primos, con mis sobrinos, con todo mi núcleo familiar. ¿Con todo el combo? Exacto, sí. Bueno, la relación con Mauricio, tú tuviste una relación desde lo laboral y desde lo familiar. Exacto, sí. Hablemos de eso, de cómo era Mauricio en esos aspectos con ustedes, y cómo era Mauricio el primo, el que estaba en las reuniones familiares de diciembre o en los cumpleaños, y el que tú tenías, en la peluquería contigo enseñándote, porque de alguna manera fue él quien te apoyó y te dijo, bueno, a salir adelante, vamos a emprender, y acá yo lo recibo cuando usted quiera seguir mis pasos. Sí, así es. Bueno, yo personalmente con Mauricio, pues vine a compartir estos últimos dos, tres años, porque pues yo soy, digamos que en este medio de peluquería, hasta ahora estoy empezando, pero pues le agradezco a Dios por permitirme en ese poco tiempo que estuve con Mauricio trabajando, haberme permitido aceptar un consejo de él, aceptar un tip, aceptar nada, una conversación fuera del contexto, y nada, pues más que todo eso, Mauricio siempre, como lo decía Gabriel, siempre estaba dispuesto a enseñar, a decir que teníamos que explotar, teníamos que sacar ese talento que teníamos, y él decía en la familia que nosotros teníamos el talento en la sangre, que lo teníamos en las venas y que todo fluía, que todo fluía y que de alguna u otra manera teníamos que salir adelante y siempre pensar en grande, como lo decía Mauricio. Cuando tú llegas, Andrés, a trabajar con Mauricio ahí en su peluquería hace tres años, ¿qué te dice Mauricio en ese momento? ¿Tú le dices, venga primo, yo quiero venir a trabajar con usted, o cómo fue ese paso? Yo llegué hace un año exactamente a trabajar con él, antes iba a empezar a trabajar con él, pero no iba a entrar como a la rama de estilista, sino pues iba a entrar a hacer otras funciones en la peluquería, entonces... ¿Cómo empiezan? La mayoría, ¿no? Exacto, entonces yo... O fue el principio. Exacto, entonces yo dije, no, voy a empezar a estudiar, y cuando ya esté preparado, primo, voy a estar ahí contigo. Vengo y hagas la prueba. Exacto, él me decía, si quieres puedes empezar, y pues nada, y yo, primo, yo quiero empezar cuando ya sea todo un estilista, y así fue, me puse en la tarea de estudiar, de capacitarme, y se llegó el día de poder entrar a trabajar, y eso fue un sueño, porque para todo, o sea, todo el que llegaba a presentarse allá a su hoja de vida, era un sueño entrar también a Mauricio, y para mí se convirtió en eso. ¿Sentiste nervios ese día que te hizo la prueba? Sí, claro. Ay, Dios mío, es muy chido. Bueno, digamos que... Te lo pregunto porque uno con el primo pues tiene un poquito más de confianza, o sea, como que uno dice, de pronto me pasa uno que otro error, no sé. Sí, total, bueno, de hecho con Mauricio, Mauricio tuvo una excepción conmigo, pues por ser familiar. Parte de la familia, claro. Exacto, me dijo, aquí están las puertas abiertas, tú sabes que aquí bienvenido. Ese día tuvimos la entrevista, recuerdo que lo llamé y le dije, hola primo, ¿cómo estás? Lo que pasa es que renuncié donde estaba antes, y nada, pues estoy preparado para poder entrar contigo a trabajar. Entonces me dijo, hola primo, ¿cómo estás? Yo ahorita en este momento no te puedo atender, pero llégate a las 5 de la tarde y hablamos. Entonces me fui súper nervioso, salí de mi casa, muy nervioso, lo esperé como una hora, entonces nos sentamos y hablábamos y cogió mi celular y bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Y yo, mira primo, he hecho esto, he hecho esto. De hecho tú has mirado y me has comentado, porque él me escribía a mí, aún estando yo en otro lugar, él me decía, primo, vas muy bien, te felicito, vas por buen camino, estoy orgulloso de ti, me decía a mí. Y entonces, nada, miró mi celular, me dijo, no, listo, primo, pues nada, empieza mañana, si quieres empezar mañana. Me explicó todo el tema de la peluquería, de los horarios, del funcionamiento. Y nada, yo feliz, el otro día feliz, contento. Ese día recuerdo que tenía tantos nervios que dejé caer un mueble. ¡Ay, no, 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 no. Los compañeros me acogieron súper bien, estuvieron ahí pendientes, no, de verdad que era un sueño que se hizo realidad para mí. Andrés, ¿era Mauricio y Marleni de alguna manera referencia para ustedes en la familia? Claro que sí, Mauricio, oh, Mauricio siempre fue el referente, fue el referente de poder salir adelante, de que todos saliéramos adelante y siempre que hablábamos de Mauricio nos daba un orgullo y una felicidad de poder decir que un primo de nosotros estaba en las grandes ligas y que un muchacho de un pueblo hubiera podido salir de ese pueblo y hacer todo lo que había hecho y todo lo que hizo desde sus inicios. Entonces para nosotros era un orgullo espectacular. Sí te puede. Sí te puede. Andrés, para los que tuvimos la oportunidad de estar en su casa, de sentarnos en su mesa, de estar en su sala, vimos una relación muy especial entre Mauricio y su mamá. Para ustedes como familiares, ustedes como familiares, ¿cómo veían esa relación de ellos dos? No, siempre, siempre unidos, ellos toda la vida desde que yo, desde que yo tengo memoria y de las experiencias que me han contado el resto de mis familiares. Tú estás muy chiquito, es que ¿cuántos años tienes? Sí, yo tengo 26. Mauricio tenía 47, o sea, la diferencia de la vez era... Sí, bastante. Yo tengo un primo, no sé si tú lo distingues, se llama Liderman. Liderman, trabajo con él, empezó desde Cali y él es el que me ha contado, digamos, todo el proceso que ha vivido con Mauricio. Él empezó desde Cali, imagínate, después vino aquí a trabajar y él es el que me ha contado como las historias, los acontecimientos. Y tú, de chiquito, ¿cómo veías la relación de Marlene y con Mauricio? No, yo siempre, desde que tuve conocimiento de mi familia, ellos siempre han estado unidos, siempre, siempre, siempre. Te cuento una cosa personal. Mauricio, en algún momento, cuando estuvieron aquí en Bogotá, Mauricio tuvo como, pues eran problemas normales entre familia y tuvo un problema con mi tía, que Mauricio vio la necesidad de irse a vivir solo, irse a vivir solo. Él pagó, recuerdo que Liderman me dijo que pagó como unos meses de arriendo en un estudio, en un apartamento. Y se fue, furioso. Y se fue, entonces dijo, no, es que, bueno, habían problemas entre ellos. Mauricio no duró ni una semana, o sea, puedes creerlo. Sí, lo puedo creer. O sea, Mauricio duró solo una semana en ese apartamento y no aguantó más porque le hacía falta, le hacía falta a su mami, a mi tía. Entonces, para él era despegarse de mi tía, era una cosa... Yo también me fui una vez de la casa y duré como tres horas. No, 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 un poquito más. Duré como tres horas, Mauricio me ganó por unos higuitas, pero... Ah, ok. Sí, son esos arranques que le dan a uno de chino, chiquito, de, oh, de, ay, mi hijo, de la casa. De creer sobre eso, de independiente. Muy bien. Andrés, ahora que estás empezando a recorrer este mundo y empezando a recorrer esta carrera, tú tienes un referente muy poderoso, que es tu primo, tú tienes un referente con un estándar de muchas cosas muy alto. Tú tienes un punto muy alto ahorita. De todo lo que tú le aprendiste a Mauricio, ¿qué es lo que más te queda? ¿Qué es lo que más tienes en tu cabeza para poner en práctica de aquí en adelante? Bueno, yo siempre recuerdo que antes de que pasara todo esto, unas semanas antes, estaba compartiendo mucho con Mauricio. Mauricio me decía, bueno, baby, es momento de impulsarte, quiero que, estoy feliz de que una persona de mi familia salga adelante y nada, pues aprovecha, aprovecha estos momentos, aprovecha todo esto porque vamos para arriba. Él tenía plan conmigo de yo estar como en la otra peluquería que él estaba creando, en Chía. En Chía, él tenía ese plan de llevarme allá y ser como uno de los estilistas principales de Chía y poder trabajar de la mano con él, estándome alternando en las dos peluquerías. Pero bueno, recuerdo que unos días antes habíamos compartido trabajo los dos, habíamos hablado. De hecho, yo le decía, primo, yo te admiro mucho porque tú con el dolor que tienes en la espalda, aún así madrugas y vienes y te vas tarde, o sea, estás a las 7 de la mañana y te vas a las 9 y 10 de la noche. O sea, increíble que tú, o sea, sabiendo que tú te puedes ir a viajar para donde tú quieras. Le decía, porque cuando termine todo esto no te vas con mi tía de vacaciones. Entonces, eso fue una tarde. Le dije, ¿cómo me gustaría, primo? Él estaba trabajando y me acuerdo que él se movía así y me decía, yo le dije, primo, ¿cómo me encantaría tener que me pasaras ese dolor que tú sientes en tu espalda? ¿Me lo pasaras a mí para sentirlo? Y que no tengas que vivir con ese dolor ahí para yo sentir y ver cómo se siente. Entonces, me dijo, ay, baby. O sea, simplemente me dijo, ay, baby. Él estaba atiendiendo a una clienta. Yo se lo dije en el oído porque no quería que la clienta se diera cuenta de lo que estábamos hablando. Porque sabía el dolor que él sentía ese día. Porque lo veía con dolor. Nada, recuerdo como ese momento de poder compartir ese trabajo con él ese día. Con sus dolores, él no sé cómo hacía, pero él seguía y decía, baby, hay que hacer sacrificios. Y verás que tú haces sacrificios y verás que más adelante vas a anotar todo lo que hiciste. Así me decía. Y ese es como el momento que recuerdo. Lo decía al principio de este programa, un hombre impecable con lo que hacía. Si tú hoy tuvieras la posibilidad de que él te escuchara, Andrés, ¿qué le dirías a Mauro? A Mauro, le diría que lo amo mucho, que gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar con él en este lapso de tiempo que estuvimos. Y que siempre voy a estar orgulloso de él. Siempre, siempre voy a llevar su nombre a cualquier lugar donde esté. ¿Qué palabras tienes para Marlene? Quizás también te puede escuchar. ¿Fue como tu mamá? A mi tía, que la amo mucho. Recuerdo que la última vez que fue a la peluquería yo tuve el placer de peinarla muchas veces. Pero la última vez que fue, la peiné y le dije, cuando me despedí a ella, le dije, tía, te quiero mucho, nos vemos pronto. Le dije así, me despedí. Y si la tuviera de frente, le diría que siempre la voy a amar y siempre voy a estar ahí con ellos en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Andrés, gracias por estar acá. Y éxitos en tu carrera. Gracias. Como te vi, ahorita tienes un estándar muy alto al que tienes que hacerle honor. Y eso se logra con trabajo. Con trabajo. Con siempre una actitud positiva y pegado a Dios, que era como lo que guiaba su carrera. Gracias. 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 ¡Gracias! Este es la persona encargada de manejar todas las redes sociales de Mauricio, es la empresa de marketing digital que estuvo detrás de toda su empresa, de todo lo que hacía, de todos los trabajos profesionales que ustedes veían en el Instagram de Mauricio, en la página de internet, cuando iba uno a la peluquería, todos los videos que hacía y que se transmitían en todas las pantallas, eran hechos por Esteban, pero además es amigo de Mauricio desde hace muchísimos años y gracias a él, a él es que estamos haciendo realmente este homenaje más que merecido. Esteban, bienvenido. Gracias Milau, ¿cómo vas? Mauricio Leal era de muchas personas que lo querían, él brindaba amor, cariño, pero sus amigos cercanos eran muy contados porque no todo el mundo tenía el privilegio de estar con él en su casa, pero tú Esteban eras como la sombra de Mauricio. O sea, no había Mauricio sin Esteban o Esteban sin Mauricio, siempre estaban juntos, te dedicabas a hacer, ay no, estas imágenes para mí son muy duras porque esta fue la primera portada de Nicolás que hicimos con Mau precisamente, y eras como su sombra Esteban. Totalmente. ¿Hace cuánto conociste tú a Mauricio? Cuéntanos la historia al comienzo. Aproximadamente 7, 8 años, yo Mauricio, yo tenía mi agencia ya bastante tiempo, bueno, hablo bastante tiempo, son 9 años, tengo con mi empresa realmente. Yo me vine de vivir de Barranquilla a Bogotá y pues tenía esta agencia, pero no me llegaban clientes y yo buscaba y caminaba todo esto, todo el tiempo. Entonces yo tenía un Sparget y un carrito chiquitico y me dediqué a Uber. Y yo dije, bueno, voy trabajando Uber y mientras que me salen clientes, pues me voy moviendo y pues ganando como la vida de esta forma. Esa es una anécdota muy bonita porque realmente en una de esas me timbra y llego yo a la peluquería de Mauricio Leal. Recuerdo tanto que abajo había un policía y que no uno no se puede parquear ahí y el policía molesta y me molesta y me dijo, señor Mauricio, por favor, baje, que es que la policía está acá. Entonces él siempre me decía, ay, baby, ya bajo, baby, ya bajo. Pero yo ni siquiera sabía quién era él pues en ese momento. Cuando se demoró como 15 minutos en bajar y yo lo esperé, me decía, porfis, no te vayas, no te vayas. Y yo, ok, yo esperando y el policía, no, ya, ya baja, espera un momento, por favor. Llegó y tuvimos como una química muy fuerte, un feeling muy fuerte desde el inicio. Me dijo, baby, gracias, vamos para el aeropuerto. Lo llevé directamente para el aeropuerto. En el transcurso que iba para el aeropuerto empezamos a hablar como de la vida, que yo qué hacía, que todo esto. Y me dijo, al final, pues como para no extendernos tanto, porque aquí nos podemos dar, quedar toda la noche. No, quedar toda la vida. Realmente yo le hablé de mi agencia y me dijo, pásenme una propuesta, yo estoy buscando eso en este momento. Mauricio en ese momento no tenía redes, ¿no? Él no sabía muy bien cómo se manejaba el tema de las redes. Él sí tenía redes, pero digamos que tenía, digamos, tenía, igualmente tenía seguidores, tenía 20 mil seguidores, 25 mil seguidores aproximadamente. Lo manejaba muy, como muy empírico, lo que él era, lo que hacía y todo esto. Entonces, lo llevé al aeropuerto y me dijo, yo llego el lunes, ¿me puedes recoger? Y yo, claro. Yo, bueno, otro cliente para Uber, todo chévere, vamos, vamos. Lo recojo y me dice, y estuvimos también hablando de regreso, y me dice, pásame una propuesta y nos vemos el miércoles. O en uno de esos días, pues como para no poner fecha exacta. Le pasé la propuesta, él la miró, pero cuando en el camino estábamos hablábamos mucho de la lealtad, que yo le decía como que yo tenía muchos clientes, pero no todos los clientes son leales. Y eso le gustó mucho a él, tanto así que yo le dije, bueno, yo firmo los contratos por un año. Me dijo, ¿por un año? No, eso es para toda la vida, hasta que nos casemos y todo. Yo siempre me molestaba. Entonces, yo como que, yo bueno, está bien, está bien. Bueno, está bien, todo. Y anualmente siempre era eso. Y algo que me recuerda mucho a él es que yo siempre le decía, Mauro, te tengo una pregunta. Y siempre me decía, sí, soy gay. Y se echaba a reír, y se echaba a reír. Y yo, bueno, está bien. La palabra baby es otra que me caracteriza mucho porque él siempre me, él a todos en la peluquería le decía baby. A todo el mundo. Y a mí hasta se me pegó. Yo le decía ahora a todo el mundo baby, baby, todo el mundo baby, pero a todo el lado. Pero así conocí a Mauricio. Empiezan a trabajar ustedes, a él le gusta la propuesta, dice, no, esto no es para un ratico, esto es para toda la vida. Y de verdad se volvió toda la vida, porque son siete años de una relación muy cercana. Tú, me consta que te quedaste muchas veces en su casa. Salías con Mauricio, otros planes que no eran, pues, laborales. ¿Cómo describirías tú a Mauricio? ¿Cómo era su personalidad? No, él era un niño, ¿sabes? Él siempre era como un niño. Obviamente, en lo laboral siempre fue muy perfeccionista, que es algo que lo caracterizó a él siempre, pero era una persona alegre. Cuando no era laboral, siempre estábamos nos divirtiéndonos, riéndonos de los chistes que él hacía. O sea, hasta con la mamá, jugábamos, la mamá y yo siempre molestamos demasiado. Yo le decía, Mauricio es el hijo suyo y es de los dos. Y yo decía, yo decía, acá a rato, es que usted es novia mía, no se preocupe que usted es novia mía. Pero usted lo sabe. Usted lo sabe, siempre se reía la mamá, pero pues, caracterizó a Mauricio con eso como que muy alegre. Él era muy alegre y era un niño, un niño grande. Esteban, estabas hablando de esa relación que comenzó en un trayecto al aeropuerto, pero ustedes se convierten casi como en hermanos. ¿Cómo se fue afianzando esta relación? ¿Cómo pasan del plano laboral a esto? Bueno, realmente es que como yo empecé a manejar toda la parte digital de Mauricio desde el Instagram, entonces, Mauricio siempre me acuerdo tanto que yo le armaba planes o parrillas de contenido para todo esto, para todo este digital y siempre me decía que no, que él tenía que sentir la foto el día. Me decía, no, yo tengo que sentir la foto, si no me gusta, no la publicamos. Entonces, como era uno de mis primeros clientes, o realmente el primer cliente grande que tuve, yo me la pasaba con él para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Digamos que mi contrato decía que tenía que visitarlo tres veces a la semana, pero no, yo casi era todas las semanas con él, todos los días con él, a cada hora. Entonces, yo le decía, bueno, bueno, hagamos una historia, sí, hagamos... Entonces, esto fue como afianzando y siempre divirtiéndonos, porque realmente más que todo fue divertido lo que empezamos a hacer y a trabajar, ya que, digamos, en los primeros videos él siempre salía y presentando a todos sus estilistas. Yo le pasé, digamos, la propuesta para que empezáramos a crecer como familia. Entonces, esto también me gustó mucho porque teníamos como el mismo pensamiento de que si yo crezco, pues crecen conmigo todos los que están alrededor mío. Entonces, para mí eso sí fue muy importante. Yo le dije que teníamos que empezar a hacer videos con todos los estilistas, darles como el nombramiento de todo esto. Y a él le gustó mucho realmente las ideas y empezamos a trabajar de la mano. Entonces, era video todos los días, hagamos un video con este estilista, hagamos un video con esta manicurista, yo los presento, Esteban, entonces a mí me gusta esto. Mejor dicho, él fue el actor de su propia red. Yo simplemente era el de la parte de atrás. ¿Cómo era tu relación con Marleni? Como yo había dicho antes, Marleni se convertía en la mamá de uno. Entonces, uno llegaba a la casa y era, coma algo, coma algo, porque comer es muy importante. Con la relación de Marleni contigo, ¿cómo describirías tú a esa mujer hoy? No, una mujer maravillosa, siempre pendiente de Mauricio, siempre le tenía la comidita, siempre como pendiente de si comía o no comía, porque pues uno como empresario realmente a veces se le olvida comer, entonces todo el tiempo pendiente de él. Ella siempre me invitaba a su casa y pues me dice, pues como no me dice, yo le dije, pero bueno, yo no me dice nada, pero es que tú puedes subir cuando quieras, si hacemos un zancocho, hacemos un asadito, entonces, eran muchas de las veces que yo iba y de repente hacíamos asadito, terminamos haciendo zancocho, nos reíamos entre los tres siempre, ya después yo me quedaba de pronto con Mauricio, que yo le decía, Mauricio, lo peor de eso es que yo subía para hablar cosas laborales y me terminaba quedando y hasta viendo películas con él y... Y hablando de todo menos de eso. Total. La única vez que de pronto trabajamos, que fue la primera foto que salió al inicio, que trabajamos muchas fotos, él me mostró un álbum de fotos y nos sentamos los tres a reírnos y él a recordar como todas sus anécdotas y entonces me dijo, ay, tómale foto a esta para un TVT, después tómale esta, y esto fue cuando yo no sé qué, entonces todo el tiempo era como recordando todo eso y eso me pareció súper bonito. Entonces son como recuerdos muy lindos de eso y pues en cuanto a Marlene, una mujer maravillosa. ¿Te jaló las orejas Marlene ninguna vez? No, mira que no, nunca. También fue, digamos que al principio fui, le hacía muchos favores a ella y la recogía en el carro y me la llevaba, entonces Mauricio, llévate a mi mamá, entonces que la lleves a hacer vueltas. Entonces la acompañaba a hacer muchas vueltas realmente. Ella también era como, me decía, esteban, necesito comprar una cosa por internet, me ayudas. Es que pues yo no confío en las cosas. Yo le decía, yo tampoco confío mucho, pero pues, hagámoslo chévere. Esteban, tienes en tu cuerpo tatuada una palabra que representaba mucho para ustedes dos, para Mauricio y para ti que los unía. ¿Cuál es esa palabra? Sí, la palabra es lealtad. Que es como parte del principio de, pues su apellido además. Sí, pues digamos que yo me la hice el año pasado, realmente, y yo molestaba mucho a Mauricio porque pues, como al principio siempre nos, cuando hablábamos en el carro, siempre decíamos como que uno tiene que ser leal con la gente que está con uno. Siempre tiene que ser como fiel a sus principios. Y yo creo que yo soy muy fiel a mis principios y realmente vivimos en un mundo donde ya pocas personas son leales, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí eso es muy importante. Esteban, además del trabajo, porque indiscutiblemente Mauricio disfrutaba mucho lo que hacía y sentía una pasión especial por esto que hacía también, además, y que le salía tan bien, porque creo que esa pasión lo llevó a ser el mejor. Además de eso, ¿qué más disfrutaba Mauricio hacer en su vida? O sea, ¿cuál era su plan aparte de trabajar y de disfrutar lo que hacía tanto? A él le gustaba, digamos, ir a restaurantes, a él le gustaba el compartir con su familia, el compartir, digamos, con nosotros. A él realmente muy pocas veces le gustaba estar solo, ¿sabes? Él siempre, pues, siempre vivió con su mamá. Tanto así que hubo un diciembre que pasamos 31 juntos. Él no sabía cocinar, la mamá, digamos, que estaba, creo, no me acuerdo si estaba enfermita o algo, y estábamos con un manager, no me acuerdo realmente, José Rivera, me acuerdo ya, ya me acuerdo el nombre. Y estábamos un 31 ahí, como que, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, yo, no, pues, yo cocino. Yo cocino. Entonces, yo, no, pues, me hice un gulash ahí de lo que había, mire que había en el congelador, mire, yo, pero es que no hay nada. Pero yo, bueno, entonces, hagamos esto, picamos varias cositas y compartimos entre los tres, entre los cuatro, perdón. Tú hiciste, pues, como les digo, Esteban era su sombra, pero tú le hiciste un video muy especial de todos los que le hiciste en estos siete años a Mauricio, y fue el último video donde él hace casi que un recuento de su vida. Yo sé que eso no es fácil para ti, Esteban. No es fácil, no es fácil, y gracias por querer estar aquí y no en otros lados, porque sé que te han llamado de muchos lados a que hables por ser tan cercano a él, por ser parte de la vida de Mauricio Diaria, y gracias por decir que sí acá y por querer estar aquí con nosotros en la sala de Laura Acuña haciendo este homenaje. Hoy, después de todo lo que pasó, ¿qué sientes acerca de ese video? ¿Cómo lo ves tú hoy? La vida es divina. Siempre he dicho yo que la vida es muy linda de la forma, de pronto, de expresarnos. De pronto, no era el momento de Mauricio ni de la mamá, pero digo yo que a veces también pasan las cosas por algo. Mauricio siempre fue una persona que quiso dar ejemplo. Antes de hablar de lo del video, yo lo acompañé en muchas ocasiones a Popayán, a Medellín, a varias ciudades, a que él diera su testimonio de vida, de cómo empezó. Me acuerdo muy bien de este video, es porque yo le dije, Mauro, hay mucha gente preguntando por redes sociales, porque yo manejaba toda esa estrategia, y le decía, hay mucha gente que quiere saber otra vez cómo tu vida y todo eso, y que lo volvamos a contar. Entonces me dijo, ay sí, súper chévere. Yo sí, pues para esa gente que está emprendiendo todo esto. Tanto así que la gente que de pronto ha visto este video, que sé que la ha visto bastante gente realmente, está muy conmovida también con todo lo que dice, de cómo empezó, de cada paso que dio a lo largo de su tiempo, desde la repartida de periódicos, de las arepas, mejor dicho, yo creo que me sé la vida de él de pe a pa, porque me ha tocado, digamos que aprendérmela, porque pues aparte de todo, pues a mí me toca aprenderme de todos mis clientes lo que hacen, cómo lo hacen, un poquitico de su vida personal, y me voy como apegando mucho a ellos. Entonces, es un video muy lindo, es sobre la historia más que todo de Mauricio. Entonces ahí yo siento que también es como una despedida para todo mundo, que lo vi yo ahora sí, porque yo digo que la vida es muy linda, donde él cuenta su vida porque él siempre no le interesaba que lo miraran, digamos, las clientas, sino que lo miraran también otros estilistas, que la gente también quería aprender, que debería aprender de pronto de él, de todo lo que hizo, de cómo lo hizo. Creo que es eso. Cuando tú le dices a él, hagamos un video, un video de estas características, ¿qué te dice él? No, sí, que de una que está súper, que le parece divina la idea, que lo que lo hiciéramos, todos los miércoles estábamos haciendo pues un live referente a cualquier tema de la peluquería, pero digamos que nosotros hicimos como una cajita de preguntas en redes sociales y salieron como que no, que cuéntanos de tu emprendimiento, de cómo lo hiciste, cómo lo lograste, cómo eres tan exitoso, más que todo eso. Esteban, ¿recuerdas la última conversación que tuviste con Mauricio? Sí, fue el sábado, estábamos haciendo el video de Navidad, estábamos haciendo un reel de Navidad donde él iba a cambiar, digamos, estaba haciendo como una vueltica y cuando él diera la vuelta ya estaba todo armado, el árbol, pues como él siempre le encantaba la Navidad, siempre le gustaba armar el árbol y que quedara a su gusto, porque él era tan perfeccionista que si veía una hojita torcida antes iba y cogía la hojita de la torcida y así mismo fue en todo, porque en redes sociales digamos que hasta discusiones tuvimos, porque pues digamos que las relaciones, tenemos discusiones, tenemos amoridos, tenemos toda esta parte, pero él siempre fue muy perfeccionista, me decía, baby, pero mira que se le ve una ruguita, pero es que mira el pelo tiene que verse abundante, que el video tiene que ser perfecto, Esteban me hizo cosas nuevas, Esteban siempre me hizo que tú des el 100% de ti, yo le decía amor, pero lo estoy dando, lo estoy dando, de verdad lo estoy dando, me decía sí, pero tienes que dar un 1% más porque tú tienes que ser el mejor y todo eso, entonces eso me gustaba mucho de él, aunque a veces, como te digo, a veces discutíamos porque pues era normal. Normal. Y ese último día que hablaste con él, ¿qué te dijo? No, me dijo, pues estábamos como planeando lo del árbol, entonces me dijo listo, entonces ya cuando tenía el lunes, que teníamos pues a Miss Colombia y a Miss Germany, me dijo el lunes lo terminamos porque ya tenemos terminado el árbol, para que subamos ese video de Navidad del 24 y pues al último yo voy a hacer unas frasecitas como feliz Navidad para todos y cosas así, porque siempre planeábamos cosas para Navidad, para el 31, para que la gente pues no se desconectara como de las redes de él. Esteban, quería preguntarte por todo eso que estás hablando de los sueños que quedaron por cumplir, de lo que sientes cuando ves todas estas imágenes y de los planes que quedaron pendientes. Muy triste porque tengo hasta, nosotros siempre adelantábamos mucho trabajo, tengo muchos videos reprimidos que realmente quedaron como ahí, van a quedar ahí, tanto uno de esos videos es como el tercer piso que estaba construyendo él, como el proceso del paso a paso, el lugar de Cajicá, que también hice un video con Drone, muy lindo, estaba quedando espectacular la sede de Cajicá. Él siempre me hablaba de muchos sueños, de muchas metas que tenía, porque yo cada vez le proponía más cosas, yo le decía a Mauricio que tal si hacemos una revista, me decía sí baby yo lo tengo ya planeado, Mauricio que tal si sacamos un maquillaje, sí baby yo ya la tengo planeado, yo mejor lo tuviera esa vida en Miami, baby eso ya lo tengo planeado, mejor dicho es que estoy haciendo muchas cosas, pero el mismo terminé un proceso, ojo el otro y así sucesivamente. Esteban, esto se está haciendo en parte por una idea tuya y no es fácil, obviamente, pero digamos que por el cariño que hay, digamos que la intención es, es dejar el nombre de él y los que no lo conocieron personalmente pues tengan una idea de lo que sentimos, las personas que sí estuvimos presentes. ¿Qué le dirías a Mau hoy? Como lo he expresado en mis redes sociales, mi lado simplemente, gracias, gracias por creer en mí, perdón, que no es fácil la verdad, gracias por creer en mí, fue la primera persona que creyó en mí, fue la persona que me impulsó, porque gracias a él llegaron todos, muchos clientes que hoy tengo, gracias a Dios, conocí personas maravillosas, que entre esos estás tú sabes, que yo te quiero mucho a ti, personas maravillosas que me quedo con el mejor recuerdo de cada uno, le agradezco todo, le agradezco realmente todo lo que me dio, todo lo que me brindó, las enseñanzas que me dio, no me quedan más palabras para decirles, o sea, si lo viera acá en este momento creo que lo abrazaría y hasta le daría un beso y le diría, Marica, gracias, de verdad. Ah, me llevaste lejos y me quedan simplemente las enseñanzas para seguir siendo mejor, para seguir creciendo, para seguir con nuestros principios que siempre teníamos en nuestra mente de ser leales, de ser fieles a nuestras creencias, del quitarnos el no puedo de nuestra mente y poder lograr las cosas siempre. Gracias a ti, por estar aquí, gracias por pedirte a tus palabras. Aplausos. 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 Mi Chaira hermosa Por tu culpa me vas a salir No, no, mira mi bocadillo Es delicioso Te quiero, mi Chaira hermosa, gracias Bueno, terminamos este especial con una niña adorada por Mauricio Y digo una niña porque todos crecimos con ella Su potente voz la ha llevado a convertirse en cantante A cumplir su sueño al lado de uno de los mejores Y acá está con nosotros Chaira Quien vivió con él de cerca y crecieron juntos Chaira, quiero hablar contigo de esos años Que compartieron juntos, que fueron muchos Así es, fueron casi 10 años Yo lo conocí a él en el 2011 Cuando estuve en el reality del factor X ¿Era es una bebé? Sí, era una bebé Hicimos click de una vez porque él Mira que algo que admira mucho en las personas es la disciplina De lo disciplinado que era él Y yo recuerdo que en ese tiempo Estaba haciendo una gala que era de la bella De la bella y la bestia y tenía que ir personas pescadas así De tal manera Y el peinado nadie lo daba, nadie lo grababa con ese peinado Y llegó el marito y dijo, pues terminó con Andrea Cerny Y dijo, ven yo la voy a peinar Y ahí hablamos de una conversación Y empezó a preguntarme cosas de mi vida Había niños jugando alrededor Entonces él me preguntó ¿Tú por qué no estás jugando con esos niños? Y yo le dije, ven acércate Y le dije, es que yo estoy ensayando y calentando la voz Y él dijo, esa peleita se va a ganar el factor X Desde ese momento nos hicimos amigos Empezamos ya después como que nos reencontramos en su peluquería Que no era donde todo el mundo conoce hoy en día Era cerca también, no recuerdo exactamente la dirección Y empecé a frecuentarlo Me volví su amiga Siempre sentía mucha admiración por mí Compartíamos muchas cosas Porque creo que todos coincidimos en que era un niño Un niño Un niño grande Un niño genio Como todo el mundo le dice Porque era demasiado inteligente a la hora de dar consejos Era muy sabio Y aparte era demasiado luchador Creo que es algo que nos enseñaba a todos Pero tenía esa esencia de niño Esa alma de niño Que creo que compaginaba mucho también con mi esencia Y nosotros nos divertíamos demasiado Porque en ese tiempo pues yo también era una niña chiquita Pero ya a medida que fui creciendo Él dijo No, tú eres mi hermana mayor Nos convertimos en hermanitos Y todos nos tomábamos como un chiste Porque incluso le gustaba ponerle como esos sobrenombres También como pues con todo el respeto a la gente A mí me decía Chaira Patricia Chaira María de los no sé qué Así ese tipo de cosas Y yo le dije Majito ven Cuando estaba chiquita le dije ¿Tú por qué no tienes segundo nombre? Y me dijo No baby como así yo me llamo Mauricio Plutarco Y yo en serio Y empecé a llamarlo así Mauricio Plutarco Cada vez que lo regañaba Y le decía Era como un juego Todo lo que vivíamos Cuando lo visitaba la peluquería Las veces que viajamos juntos Nunca tuvimos una sola discusión Nunca, nunca Yo creo que en la vida No he conocido a mejor persona Que Mauricio Creo que es una amistad verdadera La que voy a tener con él Después incluso de la muerte ¿Qué es lo que más admirabas? Hay muchas cosas que pueden representar a Mauricio Y las personas que lo conocimos Podemos decir mil maravillas de él Pero para ti En tu forma de Digamos que de haber compartido la vida con él ¿Qué es lo que más admirabas? O lo que más admiras Su nobleza Su nobleza Su nobleza La bondad que él tenía en su corazón Era una persona que no Hablaba mal de nadie Que no odiaba a nadie Decía Baby no O sea nadie tiene por qué Desgastarse odiando a otra persona Enfócate en ti Siempre me dijo Y creo que es algo Que también coincidimos Que él siempre A sus personas cercanas A las personas que quería ir progresar Les decía Tú tienes que ser el mejor El mejor en lo que hagas A mí muchas veces me lo repitió Y creo que Su sabiduría Su nobleza Y esa bondad Que él tenía Es de las cosas que más admiro Shaira ¿Cuál crees tú Que era su fortaleza? ¿Cuál era la fortaleza de Mauricio? La disciplina La disciplina Un ejemplo para mucha gente Para Muchos peluqueros Que hoy en día A mí también me escriben Y me dicen Wow O sea yo Lo conocí Lo distinguí En este conversatorio En esta conferencia que él dio No sé qué Y siempre lo admiro Porque él Demostró Que a pesar de las circunstancias De lo difícil que puede ser el camino Las cosas se pueden lograr Sí o sí Con disciplina Con amor Con pasión Porque él Disfrutaba de lo que hacía Tanto así que Sus dolores de espalda Aquí en el tórax Nunca le prohibieron Hacer lo que a él le gustaba Y eso es algo Que yo me voy a llevar En el corazón Porque sé que Todas esas enseñanzas Y esas cosas Que me dejó en el camino Son cosas de valorar Y que se tenía que engordar Acá y acá Chaira ¿Cuál era el talón de Aquiles de Mauro? ¿Cuál era su debilidad? Las tortas de zanahoria No, mentira Es que me acordé Que en un viaje Nos pusimos a comer tortas Todas las noches A la una de la mañana Todas las noches Todas las noches Él vivía por ella Porque yo siento Que lo que Lo que la señora Marlene Pudo hacer en él En ese niño O sea, desde muy chiquitico Sembrarle ese amor Por la gente Esa pasión también Porque todo viene de casa ¿No? Los valores, todo Y él Yo creo que por eso También tenía demasiado amor En su corazón Para brindarle a mucha gente Él amaba a su mamá Yo me acuerdo que él Para todo lado Era mi madre, mi madre, mi madre Y siempre me inculcó a mí También el amor por mi mamá Porque él sabe también Que yo ando con ella Para arriba y para abajo Cosa que él también hacía Y disfrutaba De la compañía de su mamá Entonces yo creo que Esa era como su debilidad Su talón de Aquiles ¿No? Su madre Que era lo más lindo Lo más preciado para ella Te vi muchas veces En la peluquería Nos encontramos por ahí Varias veces Mauricio te miraba Con una Como con un amor especial ¿Sabes? Él te miraba como eso No sé si era porque Te conoció tan chiquita O qué Pero él te miraba De verdad como una hermanita No terminaba como Como nos miraba al rezo Pero era lindo No, no, no creas Yo también era toda celosa Y le decía Así como le cortas el pelo A los hijos de Laura Cuña Tienes que cortarlo a mis hijos Y yo se le dije muchas veces Me decía Baby, pero yo voy a estar viejito Y después se reía Mentiras, mentiras Baby, yo voy a estar rejito Y yo, no sabes Incluso tienes que ir a mi boda Me tienes que arreglar Pues yo ahí como Tirando ideas al aire Pero De hecho sí estuve en tus 15 Sí Ha estado Y estuvo en los momentos Más importantes de tu vida Estuve en mis 15 Estuve en mis 18 Estuve en el momento En que retomé mi carrera Ahorita con el lanzamiento Más reciente que hice En videos me acompañó También a grabar en México En Medellín Estuvimos también juntos Hace poco Incluso no era solamente trabajo Incluso no era solamente trabajo Nosotras trabajábamos Mientras nos divertíamos Después terminamos de grabar Y nos íbamos a parchar Y nos íbamos a parchar ahí con todo el plan Como con todo el grupo de trabajo Y decíamos Hagamos esto No sé qué Pero él siempre ha sido muy juicioso Entonces digamos que él se iba a dormir Y ya el siguiente día nos ven Yo también soy juiciosa Pero pues El más El más En mi fiesta de 18 Digamos que se pasó un poquitico De como de cervecitas Se tomó una de más Sí Se tomó una de más Le dio tanta pena Que cuando terminamos en el yate y todo Llegamos al hotel Él se fue para la habitación Y mi mamá lo llamó Le dijo Baby es que están partiendo la torta Le dijo Es que estoy como un poquito borracho Estoy un poquito borracho Y dijo Baby espera que se me pase Le iba así Y yo me reía Porque yo nunca 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 Y yo creo que mucha gente Nunca lo había visto Yo nunca lo conocí Así en esa tonita Sí como en esa faceta Se pegó una quemada Que eso me decía Durante toda la semana Baby mírame la piel Cómo estoy Y a todo el mundo Preocupado por todas las chicas Del yate Ven te aplico bloqueador Ven no sé qué Baby cuídate esto O sea Desde que A él se le había como esa emoción Y esa voluntad De hacer las cosas tan bonitas Que uno Decía Guau O sea Es increíble No solamente tener la amistad De una persona tan bonita Sino que él le mete el empeño A todas las cosas que hace Por más mínimas que sean Para cualquier persona Pero uno sabe que El hecho de que Alguien que uno ama Asista a esas Fechas especiales Es muy importante Y él me mandaba foto En el avión Ya estoy aquí montada en el avión Ya llegué Baby no sé qué Qué vamos a hacer mañana Ven desayunemos O sea Demasiado lindo Shaira ¿Cuál es ese recuerdo De alguna experiencia Que has tenido con él Que se te va a quedar siempre En tu memoria? Es que tengo muchos recuerdos con él Pero la verdad En Medellín En Medellín Que él me estuvo arreglando Mira que Él nunca me corrió un peso Nada Siempre le importó Hacer las cosas de corazón Y porque él Lo único que le importó Era que yo Que yo realizara mis sueños Que yo saliera adelante Que yo fuera la mejor Y me decía Baby yo voy O sea yo voy contigo Yo te acompaño No importa Te dejo divina Porque tú tienes que verte reja En el video Si no ese video no sale Incluso yo me acuerdo Que lo estaban acosando Y el enojado Se veía hasta hermoso Yo lo decía Estaba enojado Pero te ves divino Y se ponía a pelear Con los de producción Porque los de producción Lo estaban afanando Y él decía A ver baby Entonces tú Cómo quieres que salga el artista Si es el 80% del video Y no nada Pues nos demoramos Pero salió Un excelente trabajo Estuvimos gozando Yo creo que El video que yo hice Que monté en mis redes sociales Que es la parte final Donde él Sale de la cámara Se me hace muy bonito Porque él se va como Con una sonrisa O sea sale como del plano Con una sonrisa Que creo que es la que Todos vamos a recordar Y llevar en la mente La que vamos a llevar En el corazón Porque Era una persona Que iluminaba Solamente con su presencia Que si tú estabas triste Que si tú estabas mal O sea Con solo decirte Baby ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No sé qué Con solo hablar contigo Ya estabas bien Era algo que por ejemplo Me decía mucho últimamente Baby Cuando quieras hablar conmigo Avísame Que tú sabes Que yo te quiero Como mi hija Que yo te adoro Como mi hermanita mayor Yo no sé Por qué él percibió Ese tipo de cosas En mí Debe ser porque En ese tiempo Hace dos meses Pues ya cuando Él falleció Estaba muy estresada Y tenía muchas cosas Del trabajo encima Muchos problemas Y él veía eso en mí Y decía Cuando quieras hablar conmigo Dime Él se preocupaba mucho Por la gente Creo que a veces Incluso más Más que por él Y nunca pudimos hablar La verdad Fue como La última vez que hablamos Que fue el sábado Antes de que De que muriera Y nos hicimos Un abrazo fuerte Y me dijo Baby estás muy fea Y yo lo volteé A mirar así Y después me dijo Mentiras baby Estás hermosa Y nos fuimos Él había quedado Incluso de cortarme El pelo el martes El siguiente martes Y no No pudimos Shaira En medio de tantas vivencias Quedó pendiente De la celebración Del cumpleaños De cómo lo soñabas ¿Qué tenías preparado Para ese momento? Yo quería llevarle El mariachi de sorpresa Yo tenía Para esos días Tenía Una presentación En un bar Muy reconocido Acá en Bogotá Y lo quería invitar Yo dije ¿Por qué no invitarlo Para que él goce Para que él disfrute Allá con sus compañeros Que vaya al menos Un ratico A él le encantaba Verme cantar Entonces yo dije Puede ser una buena sorpresa No sé qué más brindarle Porque la verdad Es una persona Que se merece lo mejor Que se merecía Lo mejor del mundo Pero yo le quería Dar su serenata Quería cantarle Entonces Pues sí No se pudo Ese día En la funeraria Yo fui Me despedí de él Hablé con él Le dije Estos eventos que tengo Te los voy a dedicar a ti Había una canción Que cada vez que la cantaba Me ponía a pensar en él Y como que me ponía La voz temblorosa Que era si no te hubiera sido Y sí O sea Creo que es como Esas cosas que uno Como que queda Con un sinsabor En su entierro Quería llevar el mariachi Contra que dos mariachis Ninguno alcanzó a llegar Ese día Porque el tráfico Estaba horrible No sé por qué De pronto fue una señal De Dios Que no quería Que yo tocara Ese día para él Pero sí tengo Esa ilusión También de llevarle Sus engrata De todas formas Yo sé que él Ya descansando En paz Puede oírme Y va a disfrutar Justamente Quería preguntarte Chayra Si tú lo tuvieras Contigo Hoy Si te escuchara ¿Qué sería eso Que le dirías No sé Yo la abrazaría Muy fuerte La verdad Incluso hasta No sé De qué manera Le pediría Le rogaría Que no se fuera Porque Ocupaba un papel Muy importante En mi vida Creo que nadie más O sea La única persona Que me quiso Que me amó Más Que me amó Incluso De la misma manera Que mi mamá Y que me apoyó De la misma manera Que mi mamá Fue Mauricio Y yo le diría No Que lo amo Que siempre Voy a estar agradecida Con él Por haberme enseñado Tantas cosas En mi vida Tantas cosas De lo que yo soy Hoy en día Creo que él construyó En mí también Me enseñó muchos valores Desde muy chiquitica Me corrigió Me enseñó A ser la mejor A no rendirme Nunca por mis sueños Creo que es De las cosas Por las que lucho Todos los días Por no quedarle mal A Mayito Porque yo siempre le dije No, baby Tú me vas a ver Incluso ganándome Un Grammy Y vas a estar ahí Aplaudiendo En la fila Mientras yo esté allá En el escenario Agradeciéndole a todo el mundo Pero Lastimosamente Ya no está Yo no sé De qué manera En realidad Agradecerle Tanto Tanto que hizo No solamente por mí Sino por mucha gente Pero lo único que sé Es que lo voy a llevar En mi corazón Y lo voy a llevar En mi mente En toda mi vida Como la mejor persona Que he conocido Como la persona más linda Que Dios puso en mi camino Creo que fue un angelito Que Dios mandó a esta tierra Llena de tanta maldad Para enseñarle a la gente Que la bondad Que una persona buena Existe Y que Y que no hay necesidad Tampoco de decir Que el ser bueno No vale la pena Porque él siempre lo dijo O sea Le da a esos que Les daban la cachetada Y ponían la otra mejilla Shaila Yo sí creo saber Cómo le puedes agradecer A Mauricio Y es Ganándote el Grammy Por favor Tienes que seguir cantando Seguir con esa carrera Linda que tienes Gracias a ti Porque sé lo especial Que era para ti Mauricio Y sé Lo especial que eras Tú para él Gracias por decir que sí Por venir Por compartir tu experiencia Por contarnos Parte de De lo que vivías Con Mauricio Y Te vamos a ver Ganándote ese Grammy Y vamos Yo sé que él también Lo va a ver Pero nosotras Y nosotros Creo que todo Colombia Te vamos a aplaudir Gracias Aplausos 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 Quiero hacerle Una última pregunta A Shaira Antes de Despedirnos Y Y se la quiero hacer A ella Específicamente Porque Porque compartían Un vínculo muy especial Y como les dije Mauricio la miraba Muy diferente Mauricio la miraba Como su hermanita De verdad Y con un cariño Inmenso A todas A todos Los que pasaban Por sus ojos Pero a ella Especialmente Tú crees Que a él Le hubiera gustado O le va a gustar Todo esto que hicimos Hoy aquí Yo sé que le va a encantar Lo que estamos haciendo aquí Lo que ustedes están haciendo En serio No solamente De mi parte Sino creo que De toda Colombia La gente que Que incluso no lo conoció En persona Pero que a mí me llegan Mis mensajes Diciéndome que Él irradiaba Una alegría Y un personaje Un ser humano Grandioso Sé que se los van a agradecer Porque Él está Él siempre quiso Ser recordado De una linda manera De dejar huella De dejar huella De dejar huella bonita De dejar huella bonita Lastimosamente Ya no está Y se fue De una manera inesperada Pero Pero él está tranquilo Yo sé que él está tranquilo Y lo va a agradecer Igual que la señora Marlene Que es una persona A la cual también Voy a estar muy agradecida Siempre Y también Gracias a ustedes Chicas por invitarme Gracias a ti Con Shaira Quiero Queremos Despedir este programa Cris Gracias por Por ayudarme Por ayudarme A todo lo que Lo que Lo que quisimos hacer Yo solamente Espero que Que le guste Lo que hicimos acá Hizo falta mucha gente Que lo quería mucho Y que seguramente También hubiera querido Decir mil cosas Nos hemos pasado Bastante Del tiempo Normal De la sala De Laura Coña Pero creo que vale Toda la pena Hoy quisimos rendirle Este homenaje A un ser humano Excepcional Que siempre Pensaba primero En los demás Que en él Que siempre quiso ayudar Que siempre Estuvo para sus amigos Para su familia Y que siempre Estará en los corazones De los que Lo quisimos tanto Una mentira Nunca le podrá ganar A una verdad Lo único que quiero decir Es que Descanses en paz Al lado del gran amor De tu vida Que era tu mamá Y que nos va a desear Muchísima falta Dios te bendice siempre Maito Y que nos va a desear Y que nos va a desear Y que nos va a desear